Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, designa a otros cuatro futuros integrantes de su gabinete para el sexenio 2024-2030. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Y Omar García Harfush, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El huracán Beryl se debilita a categoría 3. Se mueve por el suroeste de la isla Gran Caimán, en el Caribe, en su camino a la península de Yucatán. Atlantis Jr. podría dar revancha a Kyle Fercher por el Raw World TV Championship. Kris Jenner se someterá a una extirpación de ovario tras encontrarle un tumor. Hasta el momento la matriarca del clan de las Kardashian no ha dado más detalles. ¡Suscríbete al canal!